El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que los trabajos en la ampliación del puente Pemex, usted lo conoce bien, ahí en la avenida Salvador Nava Martínez, presentan un avance del 85% y bajo este panorama se espera que esta obra se encuentre culminada nada más y nada menos que para finales del mes de julio. La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de la Capital dio a conocer que a la fecha los trabajos de la ampliación de la avenida Salvador Nava a la altura del puente Pemex se registra en un avance del 85%, con lo que se confirma que para finales del mes de julio se habrá eliminado el cuello de botella, que se formaba con la reducción de carriles y se dará mayor fluidez a la vialidad con más alto tránsito vehicular de la ciudad. Se explicó que luego del cambio de vías y líneas eléctricas de alta tensión por parte de la empresa Kansas City Southern, así como de la Comisión Federal de Electricidad, la constructora retomó la obra civil y al momento las excavaciones tienen un avance de un 50% El titular de la dependencia, Marco Antonio Uribe Ávila, detalló que este miércoles inicia la segunda excavación del terraplén del carril que va de la Glorita Juárez hacia Avenida Salk. Asimismo, explicó que en cuanto termine las excavaciones del terraplén, arrancarán con la instalación del tren pluvial, así como los trabajos de la carpeta asfáltica. Añadió que una vez culminadas las excavaciones, se aumentará la velocidad de construcción, por lo que se tiene previsto, entregará a la ciudadanía la obra culminada a finales del mes de julio. Para noticieros, San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta.